Para desarrollar y compartir en la red con la comunidad educativa los trabajos que vamos a realizar durante el curso, necesitarás un e-portfolio. Para ello, puedes usar cualquier herramienta de la web 2.0. Por su sencillez, la opción más consagrada es un blog, pero puedes usar cualquier otro espacio web siempre y cuando sea público y visible, sin necesidad de interactuar con el autor del mismo. Una vez tengas tu e-portfolio, es importante que le des visibilidad a tu trabajo, compartiéndolo con la comunidad del curso usando el hashtag StenMook. De ese modo, generaremos espacios de trabajo colaborativo, debate e intercambio de recursos relevantes, fundamentales en el proceso de aprendizaje. Una vez creado nuestro portfolio, empezaremos a trabajar sobre los contenidos de esta unidad. En primer lugar, te proponemos que realices una búsqueda en Internet de dos publicaciones. Pueden ser artículos, entrevistas, documentos, científicos, noticias, etcétera, que traten las implicaciones de considerar tres áreas diferentes en una sola competencia y que hagas una reflexión personal de las mismas para incluirlas en tu e-portfolio. No olvides compartirlas en las redes sociales. En el caso de que quieras consultar documentos académicos, te recomendamos que utilices buscadores específicos como son Dialnet, Google, Academys o Eric. Por último, te proponemos que después de leer sobre las tres subcompetencias en Ciencia y Tecnología y las siete en Matemáticas, hagas una reflexión personal sobre cuáles de estas subcompetencias realmente se desarrollan en tu aula y cuáles no, señalando las dificultades o los retos que implica esta aplicación. Publica tu reflexión en tu e-portfolio y comparte la publicación con la comunidad de StenMook a través de las redes sociales para que el resto de participantes puedan conocer tu experiencia en relación al desarrollo de la competencia matemática, científica y tecnológica en el aula. ¡Hasta la siguiente unidad!